Hola, soy Nuria Tamarit. El cómic me ha invitado a Cooperación Española en el Cairo para venir a dar un taller sobre igualdad de género a través del dibujo. Ha sido todo como una experiencia muy colectiva, cosa que creo que también es muy interesante que ellos tengan la oportunidad de trabajar en equipo, de contarme a mí lo que piensan, de contrastar con los compañeros. Creo que el cómic es una herramienta maravillosa para transmitir y comunicar y hablar sobre cualquier tema. La igualdad de género es un tema a tratar en cualquier país. Yo la verdad es que me doy especialmente contenta porque creo que sobre todo las alumnas han hecho un análisis maravilloso sobre la problemática. Pues la verdad es que ha sido un placer volver a participar este año en el Cairo Comics. Nuria Tamarit ha sido también perfecta como formadora y como líder del grupo. Nosotros trabajamos en igualdad de género y creemos que el cómic es una herramienta potentísima que conecta con la juventud y que nos ayuda a transmitir ideas que queremos utilizar en campañas de sensibilización, en educación para el desarrollo y creemos que el cómic es una herramienta muy potente para ello. Así que encantados de poder participar este año, quiero agradecer de nuevo otra vez a Nuria que haya venido y seguiremos utilizando el cómic y promocionando el cómic en Egipto como herramienta para hablar de cosas que creemos que se tienen. Hola Sandra. Hola. 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 Gracias por ver el video.